Hola, ¿cómo está mi gente bella de la Florida Central? Soy tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick, trabajando en vivo y directo hoy, 2 de agosto del 2021, y digo la fecha porque es importante, porque vamos a dar incentivos, vamos a decir precios de propiedades y lo que están ofreciendo los builders y los lenders en este momento. Estamos trabajando por ustedes con Welty Realty, tu broker local en toda esta hermosa Florida Central, y quiero mostrarles esta fantástica comunidad en el área de Davenport. Fíjense cómo están esos terrenos, están moviendo la tierra, están colocando tuberías, haciendo las obras de infraestructura, porque tenemos propiedades disponibles en esta comunidad de Davenport, cerquitica de los parques de Disney. Sobre la 27 tenemos townhouses para usted, para su familia, de tres habitaciones y dos baños y medios, con precios que rondan en los 260 mil dólares. Y lo mejor de todo, escúchese bien, agarre un lapicito señora y anote, todos los closing costs están cubiertos. Usted simplemente coloca 3 mil dólares, se los da al builder, y nosotros con el builder y con el lender, le cubrimos los closing costs. Pero vamos a mostrarles la unidad. Esta unidad es de tres habitaciones y de dos baños y medios. La camarita va cambiando el lente angular para que ustedes puedan ver. La parte de abajo del townhouse, en un open concept, con sala, cocina, vean los gabinetes, la distribución, todo en un concepto abierto. Lo que está de moda, para el disfrute de las familias. En la parte de abajo no hay habitación, no hay ninguna habitación. Aquí va a haber un sliding door, aquí va a haber un sliding door. Vamos a mostrarles la parte de afuera, para que ustedes la puedan ver en estos momentos. La voy a abrir, y ustedes van a poder disfrutar de las dimensiones del exterior de la propiedad. Fíjense que tiene la opción de que ustedes pueden colocar fence. Ustedes pueden colocar su fence sin ningún problema. Aquí están uno de nuestros clientes que compraron, que andan aquí escondidos. No importa, muéntenos ahí, camarita, rapidito. Carlos Landavi, su señora que vino de Colombia a comprar una propiedad. Ahora, metimos como cuatro o cinco ofertas, con precios hasta de 15 mil, 20 mil dólares, ¿verdad? Mira, aquí hay un solo micrófono, para que no estoy diciendo mentiras, porque esto lo estamos haciendo y no lo tenemos ni siquiera cuadrado, ¿verdad, amigo Carlos? Metimos ofertas en propiedades con más de 15, 20 mil dólares, y no se dieron ninguna. Nos vinimos a esta comunidad, y Dios lo decidió de esa manera, y usted pudo comprar su propiedad, señor Carlos. ¿Cierto o falso? Cierto, cierto. Así mismo, como dice el señor Rodolfo, pues así pasó. Todo fue un proceso bien atípico, por decirlo, por decirlo, y engorroso, por decirlo de alguna forma. Sí, pero con la bendición de todo, por el señor, pues aquí estamos ya pronto a disfrutar de nuestra nueva casita. Y aquí hay inventario, se consiguen propiedades, ahorita se consiguen. Así que llámenos a Guelte y Realte, su broker local, en toda la Florida Central, y ustedes dentro de poquito, en septiembre, ya les van a entregar su unidad, ¿verdad? Así mismo es, así mismo es. Bueno, señor Carlos, siga tomando medidas, miren, están tomando medidas, yo no estoy mintiendo. Ellos están aquí viendo el Tom Hau, porque están enamorados del Tom Hau, y lo compraron de esquina, ¿verdad? Así mismo es, así mismo es. Así es, bueno. Vamos a seguir mostrándoles la unidad, y gracias por haber salido en nuestro video. ¿Nos autorizan a salir en el video? Ah, bueno, yo lo voy a poner en todas mis redes. Cosas que pasan cuando uno está grabando, ¿eh? Pero seguimos por aquí, vamos a la parte de arriba. Pero estas interrupciones son las mejores, porque, cosa de la vida, nos tocó nuestro amigo, el señor Carlos Landave, con el que estuve mandando alrededor de cuatro o cinco ofertas. Pusimos de 15 a 20 mil dólares por encima, y ninguna se dio. Nos vinimos para acá, a Davenport, y pudimos comprar esta unidad. Así que, no a la especulación en las propiedades de Real Estate, no permita el pago extra por propiedades, porque eso no está bien. Esta es la habitación principal. Vamos a ver el baño. El shower. Toda la parte del toilet, el sink, y el walk-in closet. Salimos, una vez que vean el walk-in closet, a las otras habitaciones. Por aquí tenemos, sígueme camarita, dos habitaciones más. La primera habitación extra. Otra habitación con su cama. Y el baño que comparten. Les recordamos, pues, que estamos aquí trabajando en Welty Realty. Hoy es 2 de agosto del 2021, un año que se ha ido volando. Créanme que este año ha pasado rapidísimo. Y si en sus planes está, tener su casa antes del Dance Giving, para darle gracias a Dios, y celebrar esa cena con la familia, este es el momento ideal para comprar. Hay propiedades en inventario. No a la especulación. No pague precios por encima. No haga bid. No vaya a los builders que le están pidiendo que ponga su mejor oferta y la más alta. No haga nada de eso. Hay builders serios todavía en el área de la Florida Central, que están aceptando contratos, que fijan el precio el día que se firma el contrato, y que le dicen no a la especulación. Así que aproveche, llámenos a Welty Realty, al 407-624-8019. Y hoy es 2 de agosto del 2021, y estamos en Davenport, ofreciendo estos townhouses para usted y para su familia. Y que Dios me los bendiga. Bye. Bye.